Y nos ubicamos ahora aquí en la agencia central de Cofiño, en la zona 5, para platicar de uno de los carros más emblemáticos de Toyota, pero en una versión que no es aún muy común, pero seguramente va a ser muy popular. Alfredo Williams, ¿cómo estás? Qué gusto verlo. Claro, ¿cómo estás? Cómo saludarte. Todo bien, Alfredo. Bien. Gracias por prenderte en tu programa. No, hombre. Es un gusto y un honor. Hoy tengo el gusto de poderte presentar nuestro Toyota Yari Sedan. Ajá. Este vehículo, desde que nace en 1999 al día de hoy, en 24 años de producción, hemos comercializado más de 11.5 millones de vehículos a nivel mundial. Excelente. Así que es un... Estamos hablando del Yaris en general. Yaris en general, pero básicamente el que más venta tiene es el Sedan. Ok. Particularmente este, y me encargaron mucho que le diéramos un buen realce, porque este es una línea ya un poco más exclusiva que el que normalmente se vende. Sí. Acuérdate que estamos en una nueva arquitectura global de Toyota. Realmente estamos haciendo cambios muy fuertes, tanto en los diseños como en el equipo del vehículo. Ok. Entonces, como logras ver, tenemos un vehículo con líneas muy fluidas hacia atrás, es tipo Fastback. Sí. Tenemos un diseño fuerte, robusto, deportivo y elegante. En la parte delantera podemos ver un parachoques con perfil bajo. Sí. Tenemos un bastidor invertido amplio, botones o alerones laterales, lo cual hace que el vehículo tenga un centro de gravedad muy bajo y una estabilidad excepcional. Ok. ¿Los Yaris cambian mucho, digamos, el diseño o cada cuánto lo hacen? Y digamos, ¿qué tan nuevo es este reciente diseño? Ok. En la línea comercial, básicamente, tardamos un poco más, pero en la línea de vehículos, cada cinco o seis años, estamos promoviendo cambios mayores. Sí. ¿Este, digamos, hace cuánto llegaron a este diseño que estamos ahorita presentando? Este vehículo lo tenemos básicamente desde hace un año. Ok. O sea, es bastante nuevo el diseño. Bastante reciente, Gerardo. Sí. Bastante reciente. Cuando dicen que este es el full, ¿a qué se refieren? Ok. Mira, primero que nada, el equipamiento que tiene hoy por hoy el Yaris es sobresaliente. Sí. Incluimos el sistema Toyota Safety Sense, como logras ver en el vídeo delantero. Tenemos un lente único y hay una cámara y un radar. Este sistema lo que hace es que te avisa de precolisiones. Sí. Va a corregir, te va a notificar. Si abandonas carreras involuntariamente, igualmente notifica y corrige. Y tienes un crucero de velocidad adaptativo. Ok. En esa parte. Por el otro lado, dentro de cabina tienes el sistema de botón de arranque, paletas de cambio al volante, aire acondicionado aclimatizado, freno de estacionamiento electrónico, ya incluye hall. Así que es un carro muy bien equipado. Excelente. Y el Yaris Sedan, ¿se asocia normalmente con gente joven o como un carro familiar o juega ambos roles? Fíjate que tiene un segmento muy amplio, desde gente joven a partir de los 24 años hasta personas mayores, 60. Ok. Es un vehículo que tiene un abanico muy amplio de... ¡Suscríbete al canal!